qué tal hermanos cómo están sean muy bienvenidos a un podcast más avanzando en el evangelio de juan hoy por la gracia del señor estamos entrando al capítulo número 18 finalizando el capítulo número 18 comenzando el 19 del evangelio de juan y el tema que nos trae hoy nuestro hermano y la crucifixión de cristo este es el podcast número 49 sean muy bienvenidos bien por favor acompáñenme en sus biblias al capítulo número 18 versículo número 28 donde inicia esta plática que tiene jesús este interrogatorio que tiene nuestro señor jesús con poncio pilato dice así la palabra del señor luego los judíos llevaron a jesús de la casa de caifas al palacio del gobernador romano como ya amanecía los judíos no entraron en el palacio pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la pascua así que pilato salió a interrogarlos de qué delito acusan a este hombre si no fueron malhechor respondieron no te lo habremos entregado pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley les dijo pilato nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie objetar los judíos esto sucedió para que se cumpliera lo que jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a jesús eres tú el rey de los judíos le preguntó eso lo dices tú le respondió jesús o es que otros te han hablado de mí acaso soy judío replicó pilato han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí qué has hecho mi reino no es de este mundo contestó jesús si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo así que eres rey le dijo pilato eres tú quien lo dice que soy rey yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo lo que está de parte de la verdad escucha mi voz y qué es la verdad preguntó pilato dicho esto salió otra vez a ver a los judíos yo no encuentro que este hombre sea culpable de nada declaró pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la pascua quieren que le suelte al rey de los judíos no no sueltes a ese suelta a barrabás volvieron a gritar desaforadamente y barrabás era un bandido pilato tomó entonces a jesús y mandó que lo azotaran los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura viva el rey de los judíos le gritaban mientras se acercaban para bofetearlo aquí lo tienen dijo a los judíos lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada cuando salió jesús lleva puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura a que tienen al hombre les dijo pilato tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz de cuello crucificado crucificado pues llévenselo y crucificando ustedes replicó pilato por mi parte no lo encuentro culpable de nada nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de dios insistieron los judíos al oír esto pilato se atemorizó más así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a jesús de dónde eres tú pero jesús no le contestó nada te niegas a hablarme le dijo pilato no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucificen no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiese dado de arriba le contestó jesús por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande entonces pilato procuraba poner en libertad a jesús pero los judíos gritaban desaforadamente si dejas en libertad a ese hombre no eres amigo del emperador cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo al oír esto pilato llevó a jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar al que llamaban el empedrado que en arameo se dice gabata era el día de la preparación de la pascua cerca del mediodía aquí tienen a su rey dijo pilato a los judíos fuera fuera a crucificarlo vociferado acaso voy a crucificar a su rey replicó pilato no tenemos más rey que el emperador romano contestar los jefes de los sacerdotes entonces pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera que en arameo se llama gólgota allí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio pilato mandó a que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito jesús de nazaret rey de los judíos muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a jesús estaba cerca de la ciudad el letrero estaba escrito en arameo latín y griego no escribas rey de los judíos protestaron ante pilato los jefes de los sacerdotes judíos era él quien decía ser rey de los judíos lo que he escrito escrito queda les contestó pilato pedro había negado al señor los otros discípulos habían escapado anásica y faz los sumos sacerdotes habían interrogado a jesús él fue entonces conducido a pilato el gobernador romano del versículo 31 sabemos que los judíos no tenían derecho a ejecutar a una persona y por consiguiente necesitaban que el gobierno romano hiciera esto en lugar de ellos el ejecutar a jesús hay una paradoja interesante en este pasaje la biblia nos dice que porque la pascua estaba cerca los judíos se negaron a entrar en el palacio del gobernador si entraban en la casa de un gentil antes de la pascua su ley les exigía pasar siete días de purificación aunque no entraron en el palacio por miedo a la impureza fueron culpables de una profanación incluso mayor estaban a punto de participar del asesinato del hijo de dios porque no entraron en su palacio pilato estuvo obligado a salir al encuentro de ellos él los interrogó acerca de jesús que acusación traes contra este hombre su respuesta fue imprecisa si este no fuera mal hechor no te lo habríamos entregado que tiene que ser pilato con esta declaración los judíos no tenían aquí ninguna acusación habían esperado que pilato aprobara la pena de muerte sin examinar el caso habían esperado que pilato estuviera de acuerdo con el veredicto simplemente para complacerles aún cuando es verdad que pilato eventualmente se inclinaría a sus deseos él se negó a hacer esto en este momento tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley fue su respuesta para conseguir un cuadro más nítido de esta escena completa recopilaremos alguna información del juicio de pilato de otros escritores del evangelio de lucas por ejemplo podemos ver del capítulo 23 versículo 1 y 2 donde entendemos que los judíos al darse cuenta de que esta línea de razonamiento no les estaba llevando a ninguna parte comenzaron a acusar a jesús de delitos políticos estas acusaciones conseguirían la atención de pilato él les había dicho que juzgaran a jesús según su propia ley obviamente él había sospechado que sus acusaciones eran una naturaleza religiosa sin embargo cuando acusaron a jesús de afirmar ser rey de los judíos este era un asunto que pilato no podría ignorar él entró a jesús al palacio para interrogarle más ¿Eres tú el rey de los judíos? preguntó pilato jesús le dijo a pilato que aunque él era rey su reino no era de este mundo su reino era un reino divino él le recordó a pilato que él no vino por razones políticas sino más bien para proclamar la verdad su reino consistía de los que creían la verdad y él les enseñaba al oír esto pilato entendió que jesús no planteaba una amenaza política para la ocupación romana de israel este problema era como sospechaba de naturaleza religiosa él no encontró base para una acusación en contra de jesús él salió a los judíos para informales de su decisión yo no hallo en él ningún delito concluyó pilato sabía que los judíos no se contentarían con su verdicto era su costumbre soltar a un delincuente en la época de la pascua en un intento de complacer a los judíos y por fin solucionar este problema de qué hacer con jesús pilato decidió que les daría a los judíos una elección él escogió a un hombre de nombre barrabás para pararse al lado de jesús frente a la gente barrabás era un conocido revolucionario él había estado preso por insurrección y asesinato esta fue una maniobra política muy sagaz de parte de pilato él sabía que la muchedumbre no estaría feliz con su negativa de condenar a jesús cómo podría mantener a la gente contenta y no condenar a jesús al que consideraba el inocente al traer a un conocido al escenario con jesús pilato le echó encima la decisión a la gente no hay dudas en mi mente de que pilato tomó esta acción para liberar a jesús y salvarse de tener que hacer una decisión impopular toda la situación le salió al revés a pilato la gente demandó la liberación de barrabás para nosotros quemamos al señor esta decisión es difícil de comprender los judíos eligieron soltar a un conocido asesino en vez del señor jesús que había curado a sus enfermos y les había ofrecido la vida eterna debido a que le salió al revés el intento de soltar al señor jesús pilato se vio forzado a encontrar otros medios para tratar con este problema él llevó otra vez a jesús al palacio él ordenó a sus soldados que le azotaran juan nos dice que cuando los soldados golpearon a nuestro señor jesús le vistieron de túnicas reales le pusieron una corona de espinas en su cabeza y se inclinaron burlanamente delante de él mateo también nos dice que los soldados escupieron al señor y le golpearon de la cabeza una y otra vez la agonía que nuestro señor jesús sintió cuando le golpeaban con una vara aumentaba por causa de la corona de espinas que le habían colocado en su cabeza cada golpe de la vara empujaba las espinas más profundamente en su cráneo usted no puede leer este pasaje de la sagrada escritura sin ver al diablo en toda su furia estallando en ira en contra del señor jesús este no era un procedimiento normal romano jesús no había sido condenado no tenían derecho de azotarle esta era una crueldad ilegal en su peor forma no puedo leer este pasaje sin preguntarme por qué dios permitió que esto ocurriera este no era un simple hombre al que estaban golpeando este era el hijo de dios el creador del universo cada once de energía que se necesitaba para golpear al señor sobre su cabeza con esa vara venía de dios cada aliento que tomaban para pronunciar una palabra blasfema en contra de nuestro señor venía de su creador cómo es posible que simples hombres pudieran insultar tan cruelmente y golpear al mismo tiempo al hijo de dios sin que dios el padre estallara de ira en venganza en los días de moisés cuando dios descendió sobre la montaña incluso el más pequeño de los animales que se atreviera a poner un pie en ella tenía que ser destruido aquí tenemos soldados que torturaban al hijo de dios sin la intervención de dios mismo la única explicación para esto es el amor de dios por usted y por mí por esto es que dios permitió que estas cosas ocurrieran él lo hizo por nosotros después de esta cruel paliza pilato sacó a jesús otra vez y le presentó a la gente creo que era su esperanza que la gente al ver de qué mala manera el señor había sido golpeado habría quedado satisfecha cuando le presentó jesús a la muchedumbre en su estado mayugado pilato les dijo otra vez que él no hallaba absolutamente ningún delito en él no hubo compasión de la muchedumbre incluso este cruel castigo no fue suficiente no serían felices hasta que jesús estuviera muerto crucificadle crucificadle gritaron tomad de vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él los judíos sabían que no tenían derecho legal para matar a un hombre sin la aprobación de las autoridades romanas le dijeron a pilato que su ley declaraba que él tenía que morir porque él afirmó ser hijo de dios cuando pilato oyó esto él tuvo miedo no se nos dice por qué pilato tuvo miedo era él acaso religioso estaba él comenzando a preguntarse quién era realmente jesús no hay dudas que pilato había oído lo que jesús había estado haciendo en jerusalén abundaba en las historias de los milagros que él había realizado él hizo entrar a jesús al palacio para hacerle más preguntas de dónde eres tú pilato le preguntó a jesús jesús guardó silencio no sabes que tenga autoridad para crucificarte y que tenga autoridad para soltarte le preguntó a pilato sin embargo jesús le recordó que él no tenía poder sino el que le fue otorgado por su padre pilato no estaba en control de esta situación qué ánimo es esto hoy para nosotros dios está en control incluso de la peor de las situaciones y de las peores enfermedades el resultado de esta conversación con jesús fue que pilato buscó liberarle aún más a pesar de los intentos de pilato para liberar a jesús los judíos continuaron demandándole su crucifixión comenzaron a acusar a pilato de delitos políticos le dijeron a pilato que él no podía ser amigo de césar porque jesús afirmó ser rey en contra de césar esto colocó a pilato en una situación muy delicada por un lado pilato no podía hacer lo que él sabía en su corazón que era lo correcto y no podía soltar a jesús a pesar de los gritos de la multitud por otra parte él podría pervertir la justicia para complacer y aquitar la multitud y salvar su reputación y título ¿cuál sería su decisión? Pilato sacó a jesús a los judíos por última vez aquí está su rey dijo al decir esto Pilato le está diciendo la multitud que él no veía amenaza en que jesús afirmara ser rey la multitud respondió fuera fuera crucificadle crucificaré a su rey Pilato preguntó ¿fue esto un último intento endeble para liberar a jesús no tenemos más rey que césar contestó la multitud Pilato conocía la hipocresía de esta declaración los judíos resentían la presencia romana en israel finalmente pilato entregó a jesús a la voluntad de los judíos para que le crucificaran los soldados romanos tomaron a jesús y lo trajeron al lugar de la calavera gólgota en arameo donde le clavaron a la cruz y con dos delincuentes a su lado pilato hizo un letrero y lo fijó a la cruz el letrero decía jesús nazareno rey de los judíos el letrero fue escrito en latín arameo y griego así que todos podían leer cuando los líderes judíos leyeron este letrero vinieron a pilato y le pidieron que cambiara la redacción quería que dijera este hombre afirmó ser rey de los judíos pilato rechazó su petición lo que he escrito he escrito pilato creyó en jesús creyó que era el rey realmente no lo sabemos sobre la cabeza de nuestro señor estaba la razón verdadera por la que él murió estaba escrito para que todos lo vieran él murió porque él era rey de los judíos que vino a librarlos de la cautividad del pecado usted no puede leer este pasaje de la sagrada escritura sin que le impacten los intentos de pilato por librar a jesús no hay dudas de que pilato sabía que jesús era inocente porque entonces crucificó al señor él hizo eso por la presión de los judíos que pusieron en él sabía la verdad pero no actuó conforme a ella saber la verdad no es suficiente a menos que usted actúe conforme a esa verdad nunca le salvará si usted sabe en su conciencia que el señor jesús vino a salvar pecadores y que él es el hijo de dios entonces hoy usted tiene que aceptar su perdón y le debe de entregar su vida es demasiado fácil caer en el error de pilato saber la verdad no es suficiente usted también tiene que comprometerse a vivir en esa verdad sin importar el costo así es como termina nuestro hermano wayne maclut su devocional respecto a este juicio que hace poncio pilato a jesús sabiendo poncio pilato que jesús era inocente sabiendo que él no había hecho nada malo pues él dijo en varias ocasiones que él no había encontrado ningún mal ningún delito en este hombre en jesús sin embargo la presión así como nos dice nuestro hermano wayne maclut de los judíos hicieron que pilato castigara a jesús y finalmente lo llevara a la crucifixión porque debía de ser autorizado por el gobierno romano la muerte de este hombre así que lamentablemente pilato no sigue sus instintos emocionales y principios morales que debió de haber tenido sino que se va por la popularidad y eso es lo que nos pasa quizá nosotros muy a menudo que el ser cristiano no es popular somos atacados constantemente por nuestra fe por el que dirán por aquellos que habiendo leído mucha filosofía y pensamientos humanos pues están llenos de palabrería y de alguna manera se siente uno atemorizado o no apto para profesar tu fe a esa clase de personas sin embargo si observamos la situación por parte de pilato él creyó no lo sabemos exactamente lo que sí sabía era que era inocente pero si usted realmente cree y sabe que jesús era inocente y que claro tenía que morir y había un proceso por el cual jesús tenía que morir eso no nos justifica el que nosotros vayamos por la calle y dejemos a la gente sin conocer del señor no nos justifica que bueno si él no quiere saber y él tiene mucha palabrería de otro y su vida la vive diferente eso no nos justifica que nosotros no debamos de compartir el evangelio las buenas nuevas no necesitamos ser eruditos hay una razón por la cual nosotros vivimos y si esa razón por la que usted vive o por la cual usted vive y respira cada día es jesús usted no debe de temer compartirlo si es él el que le da la vida y es él el que le permite tener esa razón por la cual vivir no tener mal compartirlo no se asuste por compartirlo no espere que la gente tenga una gran elocuencia y no le permita compartirlo debido a que la mayoría de esa gente tiene problemas existenciales porque deben de agregar a su vida una razón por la cual vivir nuestra razón es cristo pablo ya lo decía morir es ganancia pero cuando vivo vivo por cristo y morir es ganancia pero para la demás gente vivir tendría que ser a través digamos como hoy lo expresa el mundo del amor entonces la gente vive por el amor el amor a su familia el amor a sus hijos y se entrega a eso porque eso es todo lo que tiene si falla eso entonces falla toda la cadena existencial que tiene esa persona en su cabeza hay gente que vive por su trabajo y esperanzado a que él haga algo especial para que lo recuerden entonces podría ser quizá el creador de facebook o el creador de una píldora especial o el creador de algo descubridor de algo especial para que la gente lo recuerde claro no lo va a recordar por siempre pero esa es su razón por la cual él vive esa es su respuesta respecto a su existencia pero si falla eso si realmente no tiene nada que ofrecerle a este mundo entonces su existencia es nula su cadena existencial ya no tiene razón de existir entonces para qué estoy si ya no descubrí nada si ya estoy agobiado por el mundo bueno para ti que tienes eso bueno yo creo que deberías de buscar en el señor jesús y espero que si estos podcasts te ayudan a acercarte un poco y a conocer un poco del porqué nosotros creemos en jesús espero que los puedas escuchar y no hacer oídos sordos a lo que escuches no tienen nada de malo ni como dicen mucho ni siquiera es un suicidio intelectual el creer en jesús grandes científicos y grandes personas intelectuales creen en jesús y no les hace nada mal creer bueno mi nombre es juan carlos pérez yo los dejo y que pasen muy bonita tarde y nos esperamos el día el próximo podcast que para terminar este libro dios los bendiga hasta la próxima dejo